Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el de hoy estamos en un nuevo video de Roblox Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar jugando en Parkour Tower Porque vean, está justamente este portal que nos trae a un evento de RB Battles Como vimos el día de ayer con Piggy y con Murder Mystery Vamos a intentar conseguir un emblema nuevo que nos sirve para aprender de color neón Todos los eventos de cada juego que necesitamos pasar Para conseguir las alas super geniales Si puedo voy a dejar aquí la imagen de las alas que queremos conseguir Solo por si acaso no te has enterado Ve a ver el video del día de ayer también Para que más o menos vayamos entendiendo todo lo que estamos haciendo Vamos a estar jugando en todos los juegos para ir consiguiendo cada reto Pero algo que decía aquí cuando empezó esta torre Decía que simplemente tenía que ganar una sola vez Así que no estoy muy seguro porque en la sala del RB Battles donde están las alas Decía que tenía que entregar los tres tintes de cabellos que están hasta el final de esta torre A tres personajes que tenemos en la parte de mero abajo Ahorita si podemos conseguir esta torre Espero que no sea tan complicada, al parecer no Pero bueno, ahorita les voy a enseñar cuáles son los tres personajes que están ahí Pero así que ya no entendí Solo tengo que hacer uno o tengo que hacer los tres No estoy muy seguro Para no fallar yo voy a hacer los tres Igual sirve para que el video dure un poquito de tiempo Y así podemos disfrutar todos un buen ratito jugando en estas torres Que la verdad a mi me encanta jugar en estas torres Me sirven mucho para desestresarme Me gusta porque bueno Igual cuando se batalla mucho en vez de desestresarme Uno se termina desesperando un poquito Pero se me hace muy divertido y además siento que ayuda muchísimo Para mejorar las habilidades en este tipo de juegos Así que sirven para reaccionar Y bueno vean esto, vean esto Me termine cayendo Le aplanamos a la R Porque cada que nos caigamos podemos regresar a nuestro checkpoint Y nuestro checkpoint solo por si no lo sabías Son las llaves En donde habramos dejado nuestra última llave Hasta ahí podemos regresar si nos caemos Así que de momento creo que estamos bastante bien Muy bien, perfecto, perfecto Uy casi creí que esa cosita, ese anillo que estaba De color neón me podría terminar atrapando Creo que ya estamos incluso bastante cerca del final No me había dado cuenta Pero vean la barrita de colores en la parte de la derecha Ya estamos llegando, creo que solo falta este color y uno más Y estaríamos llegando al final Para por fin conseguir el tinte de cabello o algo así era A ver, a ver Uy casi me caí aquí, no lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Genial, 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 genial Tranquilos, tranquilos No hay que desesperarnos Muy bien, muy bien, muy bien Lo estamos haciendo bien, eh Lo estamos haciendo bien Vamos, vamos Se puede, se puede No hay que desesperarnos Gran salto Otro salto más Agarramos esta llave de color negra Y vean esto Creo que ya hemos llegado al final de la torre Perfecto, perfecto Estamos llegando al final de la primera torre Simplemente tenemos que subir todo este caminito Porque nos falta colocar esta llave de color negra Una vez que colocamos esta llave de color negra Debería estar apareciendo nuestro tinte Pero aquí la pregunta es Vamos a ver que tinte de que color va a salir Vamos, vamos, vamos Pues bueno, salió el tinte de color verde Genial, genial, genial Lo agarramos Y ahora lo que tenemos que hacer Es lanzarnos hasta abajo Pero con muchísimo cuidado No vayamos a perder Porque si no Esto se va a complicar un montón Vean, aquí se acaba de lanzar un compañero Vamos nosotros también Recuerden, no hay que perder Porque si no nos va a regresar A nuestro checkpoint Uy, el amigo terminó perdiendo Pobrecito Vean, caemos por aquí Aquí está DJ Monopoly Le hemos dado el tinte de color verde Vean, su cabello es de color verde Y hemos ganado Ya nos han dado nuestro emblema Pero como les decía No estoy muy seguro Si forzosamente tengamos que hacer Los tres tintes O simplemente con uno La verdad es que no lo sé Probablemente si tú haces el primero Pues podrías regresarte Al RB Battles Para ver si ya te aparece De color neón De que has terminado Este reto Yo por lo menos Me voy a ir por la segura Y aparte Creo que sería bastante entretenido Darle el tinte de color A cada personaje Como decía Desde un principio Pero bueno Colocamos esta llave De color naranja Recordemos Ya entregamos El tinte De color verde Nos falta El tinte de color azul Y nos falta El tinte de color morado Esta torre Ok, ya cambió Este no nos había tocado Esta partecita de aquí No nos había tocado Con muchísimo cuidado No queremos caernos No queremos caernos Cuadrito, cuadrito Otro más Uno más Bien, genial Color azul Bueno Seguimos aquí En este color celeste Vamos Se puede, se puede Confiemos, confiemos En el color celeste Y el color azul Vamos No podemos caernos aquí Es nuestro color Tenemos que hacerlo Super bien Vamos Vamos Este creo que si lo habíamos hecho En el pasado Vamos, vamos Creo que cada vez Lo estamos haciendo Incluso Un poquito más rápido Que el pasado Pero bueno Que tinte creen que vaya a tocar Ahora Podrá tocar el de color azul O vaya a tocar el de color morado La verdad es que no lo sé Probablemente Para que estés al pendiente Más tarde Vaya a estar haciendo directo Todavía no estoy muy seguro Pero Simplemente para que lo sepas El día de hoy Martes Primero De diciembre Ya Por cierto Ya estamos al mes de diciembre Vaya a estar haciendo Un directo Jugando los otros juegos Que también Los ocupamos Como les decía Para las salas Así que Si me da tiempo Voy a estar en directo También el día de hoy Así que Estate muy al pendiente De las notificaciones Recuerda activar la campanita Super importante Pero bueno Eso igual Ya lo veré Más tarde Pero Espero que sí Tengo muchísimas ganas De jugar El del payaso Ronald Y había incluso Otros juegos más Creo que estaba Super Striker League Que otro juego había El de los botes Uno de que tienes que Construir los botes Y Que otro había Uno de unas islas La verdad es que No tengo ni idea Pero Si me da tiempo Ya vemos cuál jugamos Creo que Si puedo A ver Vemos la manera En la que ustedes Puedan votar Por qué juego Jugamos en directo Y si los hacemos rápido Pues vamos haciendo Los demás juegos Y si no Pues bueno Sirve para estarle subiendo Video y video De cómo vamos Consiguiendo cada emblema Pero bueno Con esto ya estamos Llegando casi al final De la segunda torre Este ya lo estamos Repitiendo Lo estoy haciendo Este un poquito Más lento Porque me está dando miedo No me está dando miedo Pero bueno A ver A ver Igual también Para que lo sepas También lo podemos pasar Así Caminando Caminando No hace falta saltar Por si se te complica saltar Simplemente Caminas Así Listo A este si lo saltamos Agarramos la llave De color negro Vamos Vamos Rapidísimo Tenemos que llegar Hasta el final Para conseguir Se imaginan Que otra vez Me vuelva a tocar El tinte de color verde No sé No sé si sea eso posible Pero creo que eso sería Una tragedia Para nosotros Haber pasado Toda esta torre Vamos a ver Que tinte nos dan ahora Ok Se abre la puerta Uy Nuestro tinte Es si Vean Incluso ahí dice Blue También El piggy Del día de ayer Muchos No sé si lo notaron Pero tenía una playera Que decía Blue también Este botecito También dice Blue Vean Genial 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 Vamos a lanzarnos Para darle Este pequeño tinte A nuestro compañero Vamos a ver Como se llama Ya se lo dimos Al verde A DJ Monopoly Pero vamos a ver Donde está Vean Ahí está Una monita De color morado Y aquí está El azul Que se llama Ruso Le damos El tinte De color azul A nuestro amigo Ruso Super genial Listo Listo Andamos con todo Ya solo nos falta Entregar Un tinte De color morado A la amiga Que tenemos Por aquí Listos Estamos ya Nuestra tercera Torre Vean Este color Amarillo También ya Cambio un poquito Este no lo Estábamos Como se llama Este no lo habíamos Visto Mejor dicho Pero bueno Te recuerdo Que si tú Quieres jugar Conmigo Lo único Que tienes Que hacer Es buscar Mi perfil De Roblox Como soy Blue con Doble En jugadores Seleccionas Mi perfil Cuando estés Ahí le das Clic a los Tres puntitos Que aparecen Arriba A la derecha Y le vas A donde Dice Seguir Después Solo tienes Que estar Al pendiente Porque cuando Yo entre a jugar A ti te va a aparecer Unirse al juego Y así de siempre Tú y yo Podremos jugar Juntos También te recuerdo Que te puedes unir A mi grupo De Roblox Que se llama Somos Blue Y pues bueno Creo que de momento Eso sería todo Pero para que tú Y podamos jugar juntos Ya que es imposible Aceptar las solicitudes De todos Es lo mejor Que podrías hacer Seguirme en mi perfil De Roblox También hace ratito Por la tarde Estuvimos jugando Un buen rato En Adobe Por si a ti Te gusta Adobe Normalmente Si me tomo Como una hora Incluso dos horas Jugando Con todos ustedes Así que Vayan a seguirme En mi perfil De Roblox A ver A ver Vamos Vamos Estamos avanzando De momento A una buena velocidad Ya estamos En nuestra última torre Esperemos que si No queremos que se repita Un tinte de cabello Ya tenemos el verde Ya tenemos el azul Esperemos que si Tengamos la suerte Y ahora nos salga El tinte de color morado Porque si no Esto va a ser Una pero una Verdadera tragedia Tener que hacer Otra torre más Y otra torre más Pero bueno De momento No nos han tocado Repetidas Así que No creo que vaya a pasar Listo Listo Uy Este se ve complicado Ojo Ojo Que este se ve complicado Vamos A ver Saltamos este color Vamos A este color A este cuadrito Uy Este se mueve Este se mueve Este se mueve Este es difícil Este es difícil Me quedo por aquí en medio Uy que buena Que pro Listo Listo Andamos con todo No hemos perdido Ah no si me caí Ahorita en la primera De color amarillo Por si lo notaron Me terminé cayendo Pero lo bueno Fue que ya tenía También Como se llama La llave Alcancé a agarrar la llave Cuando me caí Así que ya no fue necesario Regresar Vamos aquí Listo Morado Uy este movimiento Que tal Que les pareció Estuvo bastante cerca Tenemos un compañero Detrás Vamos a ver Si lo podemos hacer Primero que él Subimos a esto Otra vez la llave Color negra Así de fácil Este creo que Esta es la torre Que más fácil Hemos hecho No nos tardamos Casi absolutamente Nada Pero bueno Vamos a ver Que nos toque Digo vamos a ver Que nos toca Porque debería de ser El tinte de color morado Colocamos la llave Se abre la puerta Tinte de color morado Super 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 bien Ahora vamos a llevárselo A nuestra amiga Que está en la parte De mero abajo Como ruso Y DJ Monopoly Porque ya se me olvidó El nombre De como se llama La amiga Que tenemos que darle Este pequeño tinte Será para Cory Cory tiene el cabello De color morado No A ver A ver A ver Vamos 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 Uy Aquí está Se llama Sabrina Ok Ya le hemos dado El color morado Listo Lo hicimos Super genial Ya hicimos El reto Que nos decían En la sala Del RB Battles Pero este juego Nos decía Que simplemente Era una vez Pero bueno Ya se lo dimos A nuestra amiga De color morado Ya se lo dimos A nuestro amigo De color verde Y ya se lo dimos A nuestro amigo Ruso De color azul Así que ahora Vamos a la sala Del RB Battles Vamos Listo Ya estamos por aquí Vean Este es el juego Que ya conocemos Aquí donde podemos Venir a ver Las alas Que vamos A querer Conseguir Y sobre todo Los juegos Y los retos Que tenemos Que hacer Vean 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 Hemos saltado Aquí a las alas Y listo Se acaba De prender El emblema Vamos a llamarlo Así O el reto De Parkour Tower Vean Ese fue ese De ahí Ya lo hicimos El de Piggy También Y el de Murder Mystery Que fueron los que Subí el día de ayer Por si te los perdiste Ve a verlos Así que como les decía Probablemente hoy por la tarde Intentemos hacer Uno Dos O hasta Tres retos Más Completamente En vivo El día de hoy Para que estés pendiente Pero pues bueno Hasta aquí voy a estar dejando este video Espero que te haya gustado Dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con todos tus amigos Recuerda activar la campanita Super importante También recuerda Que me puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como soy.blue A poco en la descripción Están los links Para que vaya si me sigas Y pues nada Deja en los comentarios Que tal te pareció este video Cuantos retos llevas tú También vas a conseguir Las alas Déjamelo en los comentarios Así que pues nada Nos vemos en un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.